No puede ser que ya lo entienda, y siempre yo la tenga que esperar Ya van dos horas, parado aquí, voy a morirme así Pero es mi desgracia no saber decirle que La próxima vez que llegue tarde no estaré Ya la veo venir y siento, tengo el corazón contento Y aunque trate de servirme de una buena vez Ella intenta alguna excusa y yo no sé qué hacer Ya la veo venir y siento, tengo el corazón contento Miro las flores en mi mano, un rato más y se marchitarán Hace dos horas, frescas aún, hablaban de mi amor Pero es mi desgracia no saber decirle que La próxima vez que llegue tarde no estaré Ya la veo venir y siento, tengo el corazón contento Y aunque trate de servirme de una buena vez Ella intenta alguna excusa y yo no sé qué hacer Ya la veo venir y siento, tengo el corazón contento Pero es mi desgracia no saber decirle que La próxima vez que llegue tarde no estaré Ya la veo venir y siento Tengo el corazón contento